primero es un albor trémulo y vago raya de inquieta luz que corta el mar luego chispea y crece y se dilata en ardiente explosión de claridad la brilladora lumbre es la alegría la temerosa sombra es el pesar hay en la oscura noche de mi alma cuando amanecerá ah 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 ah